Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Queremos agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter, Instagram, también en YouTube. Ahí está la colección con todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos, agrupados por temas, como que pueden compartirlos y revisarlos. Si te perdiste algún programa, ahí está, en nuestro canal de YouTube. También agradecimientos a la librería Tecniciencia, quien tiene la cortesía de enviarnos diversos textos para ampliar todo el contenido de Gerencia para Todos. Gracias a la librería Tecniciencia por hacernos envíos de libros excelentes, los más actualizados. Visítenlos en toda la red que tiene Tecniciencia. Pueden tener acceso a información privilegiada en todas las materias del conocimiento humano. Y, por supuesto, queremos agradecer a nuestro patrocinante, el Centro de Contactología del Este, ubicado en el CCCT, el Centro Ciudad Comercial Tamanaco, nivel C1, local G05. Amplía tu visión total con el Centro de Contactología del Este, puedes llamarlos también al 0212-959-3520. Centro de Contactología del Este, un nuevo horizonte de visión. Nosotros, en este segmento de hoy, vamos a hablar de tecnología, vamos a darle continuidad al tema de la utilización de la nube. En este caso, las ventajas para las empresas, para los emprendedores, que tiene la nube para ello. Y vamos a hacer contacto con nuestra investigadora, Andrea Mantilla, desde el Centro de Investigaciones AXN. Adelante, Andrea. Las empresas del mundo entero están mirando sus archivos hacia servicios de almacenamiento en cloud. Las ventajas que ofrece son determinantes y existe una necesidad imperiosa de librarse de las antiguas infraestructuras. Las empresas necesitan movilidad y acceso desde cualquier lugar a sus datos y documentos. A continuación, les comentaremos las ventajas de la nube para las empresas. Movilidad. No se depende de un ordenador o un dispositivo para tener un determinado documento a mano. Está en la nube y, por tanto, está en cualquier lugar donde tengan conexión a internet. Pero bien, está la flexibilidad. Es el acceso a la capacidad ilimitada y uso de recursos según las necesidades. El almacenamiento en la nube se adapta a las necesidades de cada individuo o empresa. Está a su vez la productividad, que es el trabajo en equipo y colaborativo, que significa la base de la nueva economía. Los documentos almacenados en la nube están disponibles para los equipos de trabajo y el desarrollo del proyecto. Mira, nos encanta eso, Andrea, nos encanta eso, porque es posible que un equipo de trabajo pueda hacerlo de forma remota, tal como estamos haciendo este programa, por cierto. De manera descentralizada, los equipos de trabajo puedan colaborar el tema de la ubicuidad, el tema de que no es necesario para compartir información y trabajar en equipo, que estemos ubicados de repente en la misma ciudad o en el mismo país, con lo cual podemos enriquecer mucho más el trabajo y darle más oportunidad a las personas, que las personas puedan trabajar inclusive desde sus casas. Es así. Entonces, te sigo comentando la otra ventaja. Sí. Se encuentra la independencia, que es el almacenamiento online, lo cual permite la libertad de poder cambiar de sistema cuando se quiera. Por otra parte, está en la seguridad, que el proveedor del almacenamiento en la nube dispone de medidas de seguridad excepcionales. Dispone de equipos y personal que se dedica e exclusiva a esta labor. Está el ahorro, que en la empresa el uso de la nube para el almacenamiento online permite ahorros de hasta el 40% en hardware y software, de 31% en costes laborales de informática y del 80% en el consumo energético de equipo. Por último, nos encontramos con la reputación, que la empresa puede demostrar a sus clientes que se ocupa del adecuado tratamiento de sus documentos. Además, también se ocupa de la protección de los archivos y documentos de sus clientes. Excelente, sobre todo para los emprendedores, todas esas personas que están construyendo sus propias máquinas financieras, sus propios emprendimientos para surfear la inflación. Esta alternativa del uso de la nube permite compartir información con la utilización, por cierto, de espacios a los que todos podemos tener acceso en una próxima emisión de Gerencia para Todos Tecnología. Vamos a hablar de cuáles servicios de nubes podemos utilizar. Esto es Gerencia para Todos Tecnología. Muchísimas gracias a nuestra investigadora Andrea Mantilla desde el Centro de Investigaciones AXN. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba GerenciaParaTodos. AXN Fintan. AXN Fintan. Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.